bienvenidos y bienvenidas a lo simple no vale nacho sasha qué tal estáis qué tal buenas tardes como tal buenas tardes bueno tenemos que hablar de la cumbre de la paz ya se va a empezar por aquí qué te parece el resultado al final de tanta reunión de tantos líderes políticos sí yo creo que lo principal es el hecho de que habían tantos líderes tantos países a tantos ministros y tantos tanta gente en general es muy difícil valorar el resultado porque no había ningún tipo de resultado final definido desde principio para entender si hemos alcanzado este 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 resultado si hemos llegado a este resultado o no entonces es difícil no según quién lo va a valorar va a decir vale pues esta cumbre nos ha servido bien a ucrania otros van a decir no ha servido de nada porque otra vez no no había ningún tipo de objetivo muy particular para llegar para llegar para decir vale pues lo hemos lo hemos logrado desde mi punto de vista personal hay más cosas positivas que no diría negativas sino diría como inútiles no porque no son negativas negativo no hay nada es todo pues o cosas que nos ha servido bien o cosas que son como más o menos neutrales lo que sabemos seguro que el texto del acuerdo que se ha firmado por estos países no por todos que estaban ahí se cambió a menos de 12 horas antes de firmarlo antes de presentarlo y se cambió mucho a favor de ucrania el acuerdo principal era mucho más neutral por ejemplo el acuerdo principal empezaba llamando a lo que está sucediendo agresión desde rusia lo han cambiado a guerra rusa contra ucrania no le han lo han hecho más definido hay varias cosas que han cambiado justo antes de sacar el comunicado y se ha cambiado bastante a favor de ucrania esto es algo positivo que es también positivo que creo que no había ninguna cumbre o por lo menos a mí no me suena donde habían tantos tantos países juntos tantos representantes juntos por desgracia la razón no es para celebrar pero es algo que ha logrado Zelensky en su caso para juntar tanta gente en esta cumbre no han llegado no han llegado a hacer lo que querían hacer porque luego saldría una noticia muy bonita no más de 100 países que han venido más de 100 países que han firmado no han logrado el número 100 al final al final habían 90 países creo 90 países de los cuales han firmado el acuerdo diría yo como 87 creo luego habían países que el último momento no han firmado pero entonces no han llegado este número bonito 100 pero sí que han 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 logrado 80 y pico que es también mucho entre estos 80 y pico habían países que se pronunciaban que tenían la posición muy clara que van a seguir apoyando a ucrania y habían otros que lo firmaron pero abiertamente diciendo que eso no tiene ningún tipo de sentido igualmente porque no está Rusia que Rusia no estaba no estaba China lo que el hecho de que han firmado tantos países es una cosa positiva por otro lado el comunicado en sí la resolución que al final han firmado pero tampoco es como ganadora para Ucrania porque de todo lo que Zelensky intentaba meter en este en este acuerdo en este acuerdo al final creo que solo habían tres puntos que al final les han metido en este documento sobre la seguridad nuclear sobre el acceso libre a las mercancías que se trasladan por el mar y que el acceso a los puertos y que Rusia tiene que devolver a si no me equivoco no todos toda la gente capturada al territorio ucraniano no había nada de crímenes de guerra de Rusia no había nada de devolver los territorios a Ucrania aunque sí que una parte de acuerdo es que sí que se tiene que respetar se tienen que respetar las fronteras de Ucrania marcadas en el acuerdo de 1991 según la ONU y eso sí que se tiene que respetar pero no lo ponía como una de las no uno dos tres de las cosas que sí que se tiene que cumplir ahora ya se está hablando sobre sobre una nueva cumbre que se va a crear ahora con la participación de Rusia no sé quién la va a convocar porque si se va a convocar por la parte de Rusia y China eso será ya otra cosa, esto no será marco europeo China sí que se ha pronunciado que en este tipo de cumbres se tienen que presentar dos partes, Ucrania y Rusia si solo se presenta una ya la cumbre no es válida si ahora China por ejemplo con la petición de Rusia va a organizar a la cumbre con Rusia Ucrania no será invitada, entonces será lo mismo, la cumbre no será válida en cualquier caso porque no estará a otra parte porque Ucrania no irá, los representantes ucranianos no irán a esta cumbre donde está Rusia, entonces no sé cómo lo van a solucionar, desde mi punto de vista no puede haber negociaciones de paz con Rusia-Ucrania y lo último, lo que quería decir, justo antes de empezar la cumbre sabemos que Putin salió con sus noticias muy fuertes justo antes para obviamente desubicar toda la gente que se ha reunido en la cumbre diciendo que en el momento que Ucrania deja lo que ya ha perdido a Rusia en el momento que Ucrania proclama oficialmente que no tiene aspiraciones para unirse a OTAN Rusia dejará de, sacará su ejército esto obviamente era como un truco, digamos, decirlo justo antes de que ha empezado la cumbre en plan, pero claro, pero miramos, ya que podemos ver, Rusia sí que está dispuesta a negociar ¿para qué hacemos la cumbre sin Rusia? que Rusia ya está diciendo que está preparada para parar el fuego sí, pero no, porque el plan de Putin es que Ucrania se rinda y esto no es algo que entre en la visión de Zelensky, en la visión de países europeos y todos los países en general que han apoyado a Ucrania entonces no podemos ahora caernos en esta trampa y pensar que, claro, Putin justo antes de la cumbre dijo que iba dispuesto no, esto es tan fácil como, tal cual como un truco diplomático para desubicar un poco todos los representantes que han ido a Suiza y además para darles un poco temas para hablar porque Putin acaba de decir algo entonces, desde mi punto de vista es obviamente una cosa positiva que han logrado ahí es una cosa que nos va a servir pero esto no garantiza a Ucrania ningún tipo de seguridad de seguridad, esto de momento no nos ha dado ninguna esperanza que esto vaya a acabar pronto yo, digamos, lo veo positivo, pero útil yo no sé, pero no soy yo para valorarlo tampoco a ver, yo coincido me parece que el principal logro de Ucrania fue anular cualquier otra instancia de negociación no existe, de momento una reunión posible que junte tantos países de tantos diferentes tipos de economía y administración o formas de administración o ideologías creo que los 90 que fueron conforman una enorme mayoría de consensos y es más, si restamos los que apoyan a Rusia no veo posible que nadie pueda juntar tanto peso político, militar y económico por otro lado, aún los países que no firmaron fueron o sea, fueron convocados y participaron aunque India no haya firmado fue Colombia, México, Brasil enviaron delegaciones o fueron sus líderes entonces, con esto validaron que en adelante Rusia no va a poder negociar y me parece que esto es crucial no va a poder negociar sin la cumbre de Suiza como antecedente pero además, antes de la cumbre pasaron un par de cosas más allá de este ofrecimiento de ese fuego de Putin en realidad era un ofrecimiento para que Ucrania se rinde incondicionalmente y es que los países del G7 salieron a apoyar a Ucrania masivamente, más allá y establecieron más allá del resultado de la cumbre que iba a ser posterior y establecieron que Rusia no puede ganar entonces, con esa base entraron pero además para la otra cuestión que es sumamente importante y que fue el basamento de la reunión es que no hay discusión posible si Rusia no sale de Ucrania o sea, establecieron un punto un sitio político y una base para poder hablar ahora, como vos bien decís tenés razón supongamos que el día de mañana lo va si no organiza una cumbre y no va a Ucrania pero bueno sería una en cualquier caso quedaría como una respuesta a esta cumbre con lo cual sería parte del proceso iniciado en Suiza así que no cambia tampoco y no va a tener ningún resultado donde sí veo que Ucrania logró un avance es en los acuerdos bilaterales de defensa que se pongan con Estados Unidos Japón y los países europeos me parece que ahí sí le da una una plataforma para poder discutir desde una posición de fuerza hacia el futuro independientemente de los resultados electorales en cada país así que me parece que en última instancia los que no filmaron avalaron con la presencia y que dejaron a Putin en una soledad que encima queda como broche es que Putin no tuvo apoyos públicos porque China criticó la cumbre pero no apoyó de la misma manera que los países europeos o de occidente apoyaron a Ucrania es decir no hay una correlación no hay una reciprocidad Estados Unidos y Europa le apoyan con armas con dinero y con respaldo político claro China no lo hace con Rusia y Putin como corolario anuncia una reunión con el líder de Norcorea mayor símbolo de aislamiento y de proyección de lo que quiere hacer Rusia no hay que esa mientras Ucrania se ha reunido con 90 países del mundo Putin sale a reunirse con el país más solitario y más paria que existe en este momento esa es mi conclusión de lo de Cicero yo estoy de acuerdo no 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 quiere anguir nada ahora ahora como van a volver a casa claro los ucranianos están presentando los resultados de la cumbre con como como si con con quiero decir que han ganado mucho que van a volver ahora como ganadores lo que pasa que sí que la verdad es que han conseguido reunir mucha gente han conseguido crear un acuerdo entre muchos países bastante favorable a Ucrania pero volvemos a hablar en términos el acuerdo no ha mencionado nada sobre la guerra nada sobre no hay ningunos términos militares ahí no hay nada sobre apoyo no hay nada sobre de acuerdo y entonces en plan cuál es el plan qué vamos a hacer lo que sí que ha logrado esto es que para ver que la cantidad de países que apoya Ucrania si vemos el mapa vemos por ejemplo lo que Nacho ha dicho los países de BRIC ni un país ha apoyado Ucrania es un grupo de países por ejemplo que no ha apoyado Ucrania Ucrania creo creo que Ucrania estaba esperando más apoyo de del sur y no lo ha recibido tampoco pero igualmente se ha marcado muy bien el territorio y los países donde Ucrania donde apoyan Ucrania y apoyan digamos lo que sería buscar la paz pero al final no hay ningún tipo de herramienta que ahora podamos utilizar y poner en marcha después de esta cumbre si habrá otra cumbre parecida organizada en Europa incluyendo Rusia bueno yo lo veo como una utopia que vamos esto yo no lo veo pasar pero tampoco se veía venir esta cumbre así que vamos a ver sí coincido sí son tiempos muy dinámicos y me parece que esto de quitarle a Turquía o a otros o a China mismo la posibilidad de presentarse como como mediadores siendo que son partes interesadas tanto como Occidente me parece que esto de arrebatarle el protagonismo que también Rusia usaba para decir yo intenté negociar pero Ucrania no quiere negociar y esto me parece que es importante pero aparte porque le da un marco y es cierto no se habló específicamente de la guerra pero yo resalto algo pero se habló y se invitó a Ucrania e insisto en que por lo menos en la previa quedó claro que Ucrania fue agredida y que esta no invitación al menos es una interpretación mía tiene más que ver con una cumbre de Yalta con qué hacemos con estos señores cómo vamos a organizarnos frente a esta situación frente a la a la situación como le prefieren llamar en la guerra y que ahí tiene más sentido no invitar a Ucrania a Rusia me da la impresión que lo que se busca hacer es como si fuese una pandemia lo que se estableció fue un cerco un cerco político en el sentido de lo geográfico político-económico de decir y también se tomó lista se buscó y decir a ver cómo se prepara cada uno cómo se sienta cada uno frente a este conflicto porque mucho más no se podía hacer porque hay que tener en cuenta que hoy el 42% del petróleo ruso va a la India el otro 45% va a China y inclusive sube que Brasil compraba 600.000 toneladas de diésel a Rusia a precio de regalo porque le convenía porque también parte del reciente triunfo electoral de Morena en México tiene que ver con adoptar posturas de izquierda al igual que lo que sucede con Petro y tenían que comprometerse más con su electorado interno que la importancia que tiene el tema de Ucrania frente a los mismos grupos de su país entonces me parece que es más fácil encontrar explicaciones al por qué no que por ahí pensar que no apoyaron creo que no es una cuestión de apoyo no apoyaron es estéril si apoyaban o no a Ucrania algunos países como el caso de la India porque creo que es una impresión mía lo que se buscó era decir a ver quiénes están con Rusia y si están con Rusia traten de no venir porque vamos a hablar de Ucrania y de lo que hizo Rusia con Ucrania es un poco como para tratar de explicar cuál es la visión que tengo yo de esta de esta cumbre no sé cómo no sé si en Ucrania lo perciben de esta manera o hay algún tipo de de pesimismo frente a los seis meses de experiencia de haber sido abandonados por las internas dentro de los países occidentes no sé si hay sensación de abandono tenemos que entender también que por alguna parte el abandono ocurrió porque Ucrania tampoco cumplía con lo que tenía que haber hecho se ha disparado la corrupción y en cierto modo el abandono que no solo pero también es el resultado de comportamiento de Ucrania Ucrania tiene que demostrar más claramente que es un socio seguro para Europa Ucrania tiene que demostrar que aparte de que realmente necesita ayuda está dispuesta por dentro de ayudar a sí misma también no podemos solo esperar que viene Estados Unidos y nos va a salvar a todos y yo creo que lo tienen también muy claro el hecho de que el abandono sucedió pero digamos ahora ahora sí que habían algunos representantes por ejemplo de Estados Unidos en la cumbre quizás no los que estaban esperando de parte de Ucrania pero sí que había representación así que yo digamos a ver para Ucrania que está en una fase de guerra activa desde hace ya no sé 700 días sabemos todos que estos tipos de cumbres se juntan para hablar y han hablando Ucrania está en la fase activa de guerra Ucrania necesitaba y necesita algún plan de acción por parte de los socios y el grupo europeo y los que apoyan a Ucrania si esto ha salido a raíz de esta cumbre a mí me parece que no entonces yo no sé si Ucrania al final va a sacar algo útil de esta cumbre aparte del hecho de que han podido reunir tanta gente y ahora tienen el mapa de apoyo de Ucrania en el mundo vale me parece fantástico de verdad pero al final yo no veo ningún tipo de utilidad práctica para un país que están ahí luchando en las trincheras los soldados y van escuchando las noticias y entonces 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 ¿qué entonces qué hacemos? ¿dónde vamos a estar dentro de un mes? vale perfecto nos parece súper bien y ¿qué vamos a hacer? claro es lo que aprendieron los seis meses de corte por Urbán y Mada en Europa y Estados Unidos si recién ahora empieza a llegar la ayuda estamos en la mitad de junio y recién ahora empieza a llegar la ayuda de Estados Unidos al frente porque una cosa es que se anuncie y tal cual vos decís no es que tiempo que tarda esas discusiones eternas y confort desde el confort de no estar en el frente y recién ahora empiezan a llegar las municiones que juntaron los chicos por el mundo con la ayuda de seis socios europeos recién ahora y recién ahora empiezan a notarse los resultados cuando vemos que fue frenada la ofensiva de Belgorod que hay buenos resultados en algunos en algunos frentes pero particularmente porque lo que importa es como vos decís más allá de las palabras a ver Joby de Manny pero bueno Joby de Weapons muéstrame las muéstrame las armas porque para palabras de comportantes yo tengo a mi madre por decirlo de una manera elegante sí sí pero bueno lo que ha quedado claro es que se ha sentado por lo menos una base para que pueda para que pueda evolucionar aunque no con la contundencia que dice que se debería de haber hecho yo también estoy de acuerdo porque al final no cosa es hablar y otra cosa es el ayudar directamente con armas en el frente que es lo que realmente se tendría que hacer más auge no solo no solo ahora como hemos visto que ha estado parado como tú has dicho también ha hecho durante meses se tiene que concentrar más ayuda militar por así decirlo en el frente más que la cumbre que está bien sí a ver si entiendo bien el punto de vista ucraniano más o menos lo que están diciendo es no usen a Ucrania para viajar y hacer cumbres es hora de traducir ese postureo que queda bien en acciones concretas porque hace seis meses que estábamos que nos han dejado solos es un poco esa la opinión que vos sentís que hay en Ucrania si la interpreto bien no lo diría yo exactamente así no por 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 eso porque yo yo te lo decía también no no creo que Ucrania puede reclamar mucho porque Ucrania también sabe que ha hecho cosas que los los Estados Unidos por ejemplo han marcado muy claramente que o paráis esto o para ayuda por ejemplo la corrupción por ejemplo el cambio de ministros por ejemplo porque el presidente de momento no se puede cambiar por razones obvias porque está prohibido tener elecciones cuando cuando estamos en guerra ¿no? pero presidente no pero el resto de equipos sí Estados Unidos muchas veces han marcado a Ucrania que tenemos muchos problemas internos que tenemos que ir resolviendo mientras también obviamente hay cosas más importantes como la guerra pero eso no quiere decir que Ucrania puede por dentro hacer lo que le dé la gana a un grupito de gente que está lleva tiempo ¿no? dirigiendo el país y que no hay ningún cambio entonces por un lado sí que ucranianos como tú dices Nacho pueden tener este tipo un poco de comportamiento venga ya llevamos seis meses y necesitamos algo por otro lado también entienden por lo menos los oficiales que no pueden reclamar mucho porque también han hecho varios tipos de errores que a lo mejor también están pagando por eso en ningún caso yo quiero decir que Ucrania no merece el apoyo y Ucrania no merece ayuda económica y ayuda militar totalmente sí que merece pero yo no yo no veo los el equipo ucraniano que llegó a Suiza por ejemplo no han venido con actitud o ahora o nunca o nos debéis aquí todo a todos o venga ponlo en la mesa ya no yo no creo que fue esta actitud y viendo también los medios ucranianos como han cubierto ellos esto es lo que decía yo el resultado es la cumbre ha sido positiva para Ucrania no sé si es útil habría que hablar con un militar que está en la trinchera para que te diga si es útil o no porque hacer bla 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 los cumbres saben cómo hacer bla 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 y no sólo esta sino se hacen muchas cumbres parecidas en Europa donde están hablando de sí que también sabemos que los oficiales de OTAN también se han pronunciado en esta cumbre que están preparando el OTAN están activando todo el cuerpo de OTAN según el protocolo que tienen ellos para valorar el estado de armas nucleares es algo también importante para entender que también ha salido esta noticia creo que hoy esta mañana ha salido algo más concreto como a raíz de esta cumbre pero al final yo no sé como decíamos como dicen muchos medios ucranianos ha sido positivo útil veremos sí lo que hizo lo que anunció Stolenberg es que van a aumentar van a sacar de los depósitos las armas nucleares y las van a poner van a aumentar el número de armas a disposición ¿cuál es la diferencia? que cuando uno cuando está en un depósito está inerte no está cargada no está activada y lo que van a hacer es llevarlas a los lugares de desplegue ya sea un silo una base aérea o un submarino lo que es una respuesta directa a la enésima amenaza nuclear de Putin diciéndole ok ya negociamos pero por el lado nuclear tampoco aceptamos amenazas se trata de y creo que esto sí Occidente lo puede hacer es tratar de acotar la capacidad de Putin para afecta a esa periferia que le resta el número al apoyo a Ucrania me parece que por ese lado va bien y yo que necesito Ucrania bueno un despliegue reforzado de la OTAN en el campo nuclear eso es un acto es un acto y es importante para mí tiene un efecto concreto así que coincido con vos que es por ahí es por ahí bueno muevan fuerzas estómicas y convencerles y explíquenle a Rusia qué es lo que pasaría si se animase o si tuviese la la idea de ganar en Ucrania no se termina en Ucrania no te preocupes a mí lo que a mí lo que me ha hecho mucha gracia entre comillas es que mucha gente ha dicho que Putin ha ofrecido la paz a Ucrania qué va a ofrecer la paz le ha dicho que quiere quedarse con todo lo que lo que ha lo que ha invadido cómo va cómo va a ser eso un ofrecimiento de paz lo que tiene que hacer es largarse y marcharse hasta de Crimea lo que tiene que hacer es marcharse de todo Ucrania cuando se hace la negociación apenas comienza la guerra se empieza a negociar hubo un borrador que fue publicado hace unos días creo que fue por el Wall Street Journal básicamente no es una oferta de paz es una oferta de rendición incondicional en donde le decía a Ucrania si querés la paz me tenés que entregar los cuatro Oblast Zaporilla Donetsk Lujansk y Gerson inclusive territorios que ya fueron liberados o que nunca pudo tomar Rusia y además le imponía una limitación en la cantidad de fuerzas que puede disponer Ucrania le impedía ser apoyado o integrarse en alguna organización de defensa con otros países y además pedía primero que se retire Ucrania para poder retirarse entonces no era era a todas luces un pedido que en lo personal creo que refleja más un temor de Putin que un deseo porque no está pudiendo o sea vamos a poner en claro las cosas desde el año 2014 Rusia invadió a Ucrania en el 2020 lo vuelve a hacer y nunca hay territorio que está pidiendo que nunca lo pudo tomar por la resistencia ucraniana entonces pedirle a Ucrania después de tanto esfuerzo que abandone aquello que le costó tanto es como decirle por favor decime que no no sé si estoy en una interpretación correcta si yo creo que estás en interpretación correcta lo que yo decía Alberto al principio el hecho de anunciar este tipo de oferta horas antes de que arrancó la cumbre es claramente para descolocar desubicar confundir la comunidad internacional la que se reunió ahí no tiene nada que ver con la oferta válida la oferta de paz según Putin no es porque él no dijo en ningún momento él dijo paz él dijo que él puede parar lo que está haciendo si Ucrania se retire esto no es ningún tipo de oferta de paz sino como dice Nacho oferta de rendimiento absoluto incondicional ¿para qué ha servido esto? pues es una de las tácticas más principales de Rusia es confundir confundir la otra parte da igual si es Ucrania o son 100 países crear la sensación para la gente como decías tú Alberto que está a favor de Putin crear la sensación que sí que ofrece algo la gente no sabe que es no se entera que es lo que ofrece Putin el hecho es que él ha salido y se ha pronunciado ya es para ello suficiente entonces vamos yo creo que no deberíamos ni gastarnos tiempo hablando de esto porque simplemente es un es un bulo creado por Putin mismo y además claramente que es que masacra la población ucraniana que la gente parece alguna gente que no lo quiere ver pero es que masacra la población ucraniana además también vienen estas declaraciones cuando Estados Unidos y otros países ya han dejado que emplee armas en territorio ruso y quiero también aclarar que Ucrania quiere eso para atacar depósitos o municiones no lo quiere para atacar la población rusa sino lo quiere para estas cosas o cortar líneas de suministro no lo quiere para atacar a población en Rusia que es que es una diferencia bastante enorme con lo que hace Rusia con de al revés con Ucrania si si occidente por lo que decíamos también de las armas atómicas occidente está despreciando cada vez más la palabra y las amenazas de de Putin y para mi yo me busco el nombre no me acuerdo el nombre del personaje me parece que esta oferta fue como cuando cuando Hitler mandó a Rudolf Hess a que se lanzara en paracaídas sobre Gran Bretaña para hacerle una oferta de negociar mientras se preparaba para atacar a la Unión Soviética hay un punto en el que hay ofrecimientos que tienen que ser interpretados como debilidades nadie que va ganando salvo que sea una persona piadosa ofrece al oponente un momento de calma y todos sabemos que Putin no es una persona piadosa por lo tanto tenemos que concluir que su oferta de paz fue un lanzamiento de Rudolf Hess sobre sobre Suiza en el momento en que occidente se preguntaba y ahora que hacemos con esta guerra parece que eso fue como el momento histórico que encuentro más parecido es negociar el momento que podés aparentar todavía frente a tu gente que podés ganar la guerra porque las perspectivas no son buenas a ver Ucrania la lleva mal tiene una parte del territorio ocupado le ha costado miles de vidas pero lo cierto es que ya pasaron 700 días sigue resistiendo y en los últimos días ha vuelto a recuperar territorio entonces si lo ponemos en el contexto del frente evidentemente todo encaja en un rompecabezas en donde bueno siempre digo yo no sé si Ucrania va a ganar pero no veo forma que gane Rusia esa es mi forma de analizar el conflicto desde que comenzó pues bueno Chico no sé si quieres comentar alguna cosa más si no muchas gracias a los dos como cerrando el tema de cumbre lo que ha dicho Nacha también es justo lo que muchos países que firmaron el acuerdo de la cumbre el documento la resolución final pero es justo lo que decían no oficialmente muchos países que no apoyan a Ucrania en el sentido que sí que apoyan pero entienden que Ucrania no saben cómo Ucrania puede ganar a la vez entienden que la que puede ganar no puede ser Rusia entonces se quedan a la espera han firmado pero no harán ninguna acción en particular porque entienden que Rusia no puede ganar y Ucrania o sea a Rusia no le dejarán ganar y Ucrania no puede el castellano en el castellano el puede tanto indica la posibilidad como el poder así que Rusia no puede ganar no hay ninguna posibilidad claro no hay posibilidad que Rusia gane por X razones y no hay posibilidad que Ucrania gane por otras razones no son las mismas no son las mismas entonces se quedan a la espera han firmado pero a la vez decían que bueno lo firmamos porque estamos aquí y en teoría estamos obviamente aprendiendo la paz pero no vemos manera de salida de esto no de momento no vemos la manera de salir pero esto es la opinión no oficial de ciertos países cierro con esto sí cierro con esto es una es una es una es una pero es finalmente quien decide es Ucrania en el campo de batalla sí bueno sí pues bueno chicos muchísimas gracias y un fuerte abrazo gracias buenas noches gracias y un fuerte abrazo gracias Gracias por ver el video.